Hoy vuelvo a comenzar, me salvaste Hoy vuelvo a tu amor, y yo me rindo toda, todo mi corazón Hoy vuelvo a comenzar, en Dios soy libre, sentimos tu amor En nuestras vidas, toma todo mi corazón Vos siempre nos amarás, y nunca nos dejarás Tu nunca te rendirás, vamos a brindar El futuro empezó El futuro empezó Toma todo mi corazón Vos siempre nos hablarás, y nunca nos dejarás Tu nunca te rendirás, vamos a brindar El futuro empezó Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Come on Put him up Get up Get up All right, everybody We're gonna turn this dome into one massive dance floor Are you ready? So everybody get loose, come on, get free Get a little bounce in your step now Who's ever next to you? Help them out Come on You gotta feel it All over this place Very top of this place You feeling it, everybody on the top All you in the middle section, how you feel it? Come on Yo me siento vivo, ¿y tú te sientes vivo? Sí Vamos a bailar con esta música, porque Dios nos dio la vida y Él vive en nosotros, ¿sí? ¿Lo crees? ¡Vamos! Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Cristo Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios ¡Preparado! Yo vivo estoy, vives en mí, yo vivo estoy, bailando con Dios ¿Listos? Uno, dos, uno, ¡no es suero! Ponte menos amarás, y nunca nos dejarás Tú nunca te retirás, vamos a gritar El futuro pasó, por siempre nos amarás Y nunca nos dejarás Tú nunca te retirás, vamos a gritar El futuro pasó Yo vivo estoy, vivete en mí Yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vivete en mí Yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, vivete en mí Yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, bailando con Dios Yo vivo estoy, bailando con Dios